El Apart Hotel B Grande está ubicado en Santiago y ofrece confortables habitaciones con vistas al jardín. Se encuentra a 4 kilómetros del Costanera Center y a 13 kilómetros del Centro Comercial Outlets San Ignacio. Los apartamentos incluyen aire acondicionado, camas extralargas, zona de cocina completa, zona de comedor, televisión de pantalla plana y caja fuerte. Además, tienen escritorio y baño privado con secador de pelo y artículos de aseo gratuitos. Algunos cuentan con balcón con vistas a la ciudad y el jardín, y también se ofrecen toallas y ropa de cama. El establecimiento dispone de bar, salón compartido, recepción 24 horas y consigna de equipaje y material de esquí de uso gratuito. Hay servicios de enlace con el aeropuerto y lavandería, por un suplemento. Los huéspedes también disponen de servicio de alquiler de bicicletas. El Museo Nacional de Bellas Artes de Chile se encuentra a 200 metros del aparto Hotel B Grande, y Quizanía Santiago está a 7 kilómetros. El aeropuerto más cercano es el Arturo Merino Benítez, situado a 15 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. ¡Suscríbete al canal!